Al Pato Urrutia, la caja de Pandora le propone cantar el himno de liga. Ahí va la primera parte y tú la completas. Ahí sí me cogieron. Dice que le cuesta mucho dejar su exitosa carrera de futbolista. Esta imagen que me la voy a llevar para toda mi vida. Habla de su paso por distintos clubes. Antes los pases eran de los clubes y tú eras del club, hasta que la muerte te separe. Revela que los trabajadores del fútbol sobrellevan severas lesiones en su cuerpo y confirma que quiere convertirse en director técnico. Si no te cree, realmente no te va a hacer lo que tú le dices en la cancha. Comparta otra excepcional historia de vida. La caja de Pandora, sábados 20 horas, por Ecuador TV, Televisión Pública.